Esta es la geomancia, de acuerdo a lo que nos explican, en el péndulo se mueve, aquí hay un esfero y produce unos dibujos, produce unos dibujos después de un buen plazo, un buen rato, espectaculares. Miren estos dibujos que hace esa obra de arte. Maravilloso, espectacular. Este parece una huella, cada dibujo que hace ese aparato, el geomancia, es único. Uy, aquí sí se alborotó, este sí no le quedó, ya los demás sí están como más... Una maravilla, una maravilla lo que hace... A mí me encantó este, porque me hace acordar el universo, y eso lo hace este aparatico. Increíble, y es una obra de arte, es una obra de arte. En el Salón Nacional de Artistas. Gracias. 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 Gracias.